El ángel que protege, que acompaña a los nacidos un día como hoy, se llama Mijael, el ángel del amor, y él pertenece al coro de las virtudes, sol como su planeta regente y el signo astrológico escorpión. El amado ángel Mijael simboliza el amor, la amistad y la fidelidad de las parejas, la premonición de acontecimientos favorables. Él concede aventuras amorosas, la fecundidad y una descendencia numerosa. Él también ayuda a infundir gran poder intuitivo, una emotividad rica en sensaciones. Favorece todas las carreras al servicio de valores, tales como la ayuda mutua, la solidaridad, la paz, la justicia o la igualdad. En todos los ámbitos donde estas virtudes pueden inscribirse y ser defendidas, los nativos hallarán su lugar y se realizarán plenamente en la acción. El ángel Mijael es el ángel 48 de la Sephirá. Es el sexto típeret del coro de las virtudes. Se encarna nuestro mundo visible bajo la forma del planeta Sol. El ángel Mijael guía a las personas cuyo sol natal está ubicado entre los 25 y los 29 grados del signo astrológico de escorpión. Si nosotros deseamos invocar, pedir la ayuda a la intercesión del ángel del amor de Mijael, podemos preparar nuestro altar con los siguientes elementos. Un velón llamado así lluvia de oro. El incienso se utiliza para limpiar, para purificar el ambiente. El incienso será el de ámbar. Una planta, si desplanta muchísimo mejor. La planta de girasol y un cuarzo, ágata de fuego. Tanto el velón como el cuarzo deben de limpiarse antes de colocarlos en el altar. Deben personalizarlos, deben magnetizarlos y se debe colocar su petición antes de encender el velón y antes de activar todo el ritual. ¿Cómo se hace? Haciendo la petición y el decreto de lo que nosotros estamos deseando que se cumpla con este ritual. Una vez preparado, colocamos el pentáculo especial del ángel Mijael. Contiene signos, contiene símbolos súper especiales. Los colocamos debajo del velón. Y encendemos el velón. Una vez encendido, procedemos a unir nuestras manos y hacer de todo corazón la siguiente oración. Amado ángel Mijael, ayúdame a asumir mis responsabilidades ante mi familia. Concédeme la sabiduría y la intuición para anticiparme a todos los conflictos. Dale a mi vida valor ejemplarizante para transmitir a mis descendientes los valores de justicia y de paz, de amor y de respeto. Amado ángel Mijael, ayúdame en lo que hoy te estoy pidiendo, todo lo que tiene que ver con los sentimientos del amor. Así es, así se cumple. Amén, amén y amén. Las características de las personas nacidas un día como hoy y que tienen la protección del ángel Mijael son las siguientes. Son personas pacíficas, intelectuales, accequibles, francos y de carácter fuerte. Apoyan el trabajo por el bienestar de la comunidad. Aman profundamente a quienes les rodean. Promueven reconciliaciones y son intermediarios en negociaciones de acuerdos sociales y políticos. Colaboran con aquellas ideas comunitarias que promuevan la intervención en la salud. Por su labor pueden ser reconocidos en otros países. Trabajan y colaboran por la defensa de los derechos y el bienestar de los niños y las mujeres de la sociedad. Son estudiosos en las relaciones maritales a través de la filosofía, la religión, la sociología y la psicología. Consolidan las relaciones de amistad con palabras de confianza y optimismo. Pueden colaborarle a su familia en la realización de proyectos y anhelos conjuntos. Gustan de familias numerosas. Son padres exigentes con los hijos en cuanto a los estudios y en la formación cultural. Saben que con la ampliación de la conciencia y la inteligencia habrá mayor felicidad y proximidad con Dios. Son personas dedicadas e incansables en su trabajo y en las demás actividades que planean. Su misión terrenal es humanitaria. Son auténticos en la búsqueda vital y defienden la verdad con sus actos limpios. Demostrarán que la vida es bella y que vale la pena luchar por los ideales. Pueden ser abogados, relacionistas públicos, trabajadores sociales, sociólogos o psicólogos. Para todos los nacidos, un día como hoy, que tengan un feliz cumpleaños. Que reciban muchos pero muchísimos regalos espirituales y materiales. Bendiciones.